Agradecemos a las fracciones legislativas que nos apoyaron para aprobar la moción que hace una excitativa al Poder Ejecutivo para convocar el proyecto de ley que permitiría un rebajo al impuesto único de los combustibles, así como la solicitud de conformar mesas de trabajo que permitan buscar una solución consensuada e integral a este grave problema que está afectando a todos los costarricenses.